Epa, 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 epa Olé, 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 olé Llegó la cumbia, hay que bailarla Por eso portó la onda de la cumbia colombiana Para bailarla señores, hay que llevarla en el alma Por eso portó la onda de la cumbia colombiana Para tocarla señores, hay que llevarla en el alma Negro, toca mi cumbia negro en este homenaje Voy a señalar la zona norte, como se toca pero con clase Negro, toca mi cumbia negro en este homenaje Para los músicos rastreros, que se copian o tienen clase Que se copia no tienen clase Y ya ni saben lo que hacen T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Música Olé, 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 olé Llegó la cumbia, hay que bailarla Por eso porto la onda de la cumbia colombiana Para bailarla señores, hay que llevarla en el alma Por eso porto la onda de la cumbia colombiana Para tocarla señores, hay que llevarla en el alma Negro, toca mi cumbia negro En este homenaje Voy a enseñar a la zona norte Como se toca pero con clase Negro, toca mi cumbia negro En este homenaje Para los músicos rastreros Que se copian no tienen clase Que se copian no tienen clase Y ya ni saben lo que hacen Música 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 Gracias por ver el video.